Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, desde el 15 de agosto de 2020, cuando se presentaron los hechos en Samaniego, cuando el país se estremeció frente a estos crímenes, la Fiscalía General de la Nación, de forma inmediata, con una unidad además élite que trabaja en los territorios y que ha venido cumpliendo un papel de esclarecimiento de la gran mayoría de estos homicidios colectivos o múltiples, ha venido trabajando y pudimos ya dar cuenta de múltiples resultados. El día de hoy, como señalaba usted, señor presidente, pudimos capturar con un trabajo muy importante con la Policía Nacional a dos personas o dos presuntos responsables de este crimen en Samaniego. Esto es un mensaje para todas estas estructuras que no pueden seguir delinquiendo y que estamos además resolviendo estos crímenes o esclareciéndolos, no solamente con unas capturas, sino al mismo tiempo con unas formulaciones de imputación, con unas medidas de aseguramiento y con procesos además robustos que nos permiten llevar estos casos a acusaciones, a sentencias rápidas, a sentencias anticipadas y por supuesto a el ofrecimiento en algunos de estos casos de principios de oportunidad para poder seguir desvertebrando estas organizaciones. De igual manera, hoy queremos comunicarle al país que no solamente el caso de Samaniego, sino al mismo tiempo el ocurrido el 9 de octubre, el 9 de octubre de este año, en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca, donde murieron cuatro personas. Trece días, en trece días se logró el esclarecimiento de este crimen. Fueron capturados tres personas, Steven Andrés Jaramillo, alias El Chavo, Heider Andrés Medina, alias Niño Malo, y Gilmer Andrés Dagua, alias El Indio. Los tres son responsables o presuntos responsables de estos hechos. Dos hechos contundentes contra la delincuencia que nos hace presentar un balance que le hemos dado al país con el presidente de la República en el marco de esta colaboración armónica que hay entre las diferentes ramas del poder público, en donde en el equipo itinerante de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía hemos logrado 11 homicidios múltiples esclarecidos, en donde se ha cobrado la vida de 58 personas y hemos capturado 26 delincuentes que han cometido estos hechos. En ese sentido, la Fiscalía General de la Nación sigue hablándole con resultados al país para poner en cintura a todas estas organizaciones que hoy no tienen carta blanca para delinquir en Colombia. Muchas gracias, señor presidente.